Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe, esta vez con una invitada muy especial, Pamela Leiva, quien nos preparará su trago favorito, una vaina bien loca. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Barba Negra, Karina, con una invitada humorística, especial. Pamela Leiva, bienvenido. Hola, chiquillos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, 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 bien. ¿Contenta por esto? ¿Esto que se llama tomar? ¿Esto que es beber? Me gusta. Eso, la Pamela es nuestra. ¿Vienes a preparar tu trago favorito? ¿Qué sería? La vaina. ¿Y la sabes preparar? La verdad es que nunca la he preparado. Siempre la... Vi como alguna vez mi mamá la preparó en la casa, años atrás. Desde ahí viene. Pero nunca la he preparado. La pido, la pido en los lugares, en las parrillas bailadas. Ahí pido mi vaina, pero nunca la he preparado. Vamos a inventar un poco. ¿Es típico chileno igual este trago? Sí, en la Wikipedia dice. Sí, nosotros vimos un tutorial en YouTube. De una señora. Mira. Sí, súper rápido, que nos dijo, básicamente, mezclen todo allá. Y con hielito. Y con hielito. Perfecto. Así que cuando quieras tú... Ah, ya. ¿Y cachan las medidas de cuánto es de cada uno? Ya. ¿Cuánto? Se supone que es una taza de eso. Y este es vino dulce. Vino dulce puede ser Oporto, puede ser vino añejo, puede ser Jerez. A mí me habían preguntado si se hacía con coñac o con whisky. Sí. Este es el siguiente vaso. Y todo el mundo me decía, vino añejo, porque hice una encuesta en Instagram. Es que esa es como el principal. Esa es la base. La base, el vino añejo. Según la tía a la que le consultamos en YouTube, decía que era una taza. Claro. ¿Esa es la base? ¿Una taza de eso? Este es el vino de misa. Ah, mira. ¿Sí? ¿En serio? Sí, el vino dulce, el vino añejo, el vino que se usa en las misas para los curitos. Oh, no nos vayan a empezar a gustar los dos, ya. Ya, 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 ya. Ya, ¿cuánto de coñac? La tía decía dos traguitos. Como dos chorritos. Como al ojo. Claro, como un chorrito. A ver. Aquí igual, si nos gusta hacer las cosas al ojo acá. Sí, eso más. Ya. Un poco desordenado. Ya, como que uno, yo también cocino al ojo, como que nunca sigo las recetas a la pata. Ya, y ahora... Chocolate. ¿Y este? ¿Este es el chocolate? ¿Este? ¿Chocolate? Chocolate amargo. Y pongo en lo que es. Mira, listo. Te voy a poner todo, todo el chocolate. Lo de al lado, el azúcar. Azúcar flower. Azúcar flower. ¿Dónde naciste Spam? Que contabais que lo probabais cuando... Eso es para decorar. La canela es para decorar. Nacía y creía en Puente Alto. ¿Y el huevito se lo echamos al tiro después? Sí, también. ¿Entero o la clara? ¿Entero o la clara? ¿Entero o la clara? No. Está lavado. Está lavado. Lávelo en la cara. Ahí está. Sí, hay que lavarlo. Y el hielo. Y el hielo. Y lo voy a poner hielito. Ay, me encanta este hielo ya. Ahí. Bueno, otro favorito también. Voy a poner harto para que... Porque como hace calor también estos días. Y ahora, ¿ahora batir nomás? ¿Batir nomás? Bueno. Yo soy... Y esa es mi historia. Esa es mi historia. Se escucha algo, ¿no? Puedes querer que hemos tratado de hacer esto y no nada. Oye, que injusto. No escuchamos nada. Gracias, gracias. Nunca no había resultado. Esto que bien, bien. Ha chocolatado. Bien de desayuno. Pese a que son las 7 de la tarde. En punto. Sí, sí. Porque esa cosa de andar tomando en la mañana. Nunca. ¿Derroto? Igual le va a tener canelita en sí. Sí, sí, tiene nada más. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Y miren, yo... Hoy me salió la Virginia María que yo... No, dale, dale, dale. Se nota, ¿cierto? Y la vamos a poner aquí. Póngale nomás si aquí sobra. Pero... Ay, qué bonita. Pero mía. Esto de la soledad veo tanta... ¿Qué? Yo creo... Horas y horas en Instagram. Otra vez. Mira qué bonita. Entre la Virginia María y la Castro. Y la con y es churra a veces. Pero va a ser más saludable de repente. Sí, sí. Un poquito de quinoa. No siempre, pero de repente... Usamos chocolate amargo para esta receta. Exacto. Nada de azúcar. Nada de azúcar. Oye. Oye, qué rico. Probemos, loco. ¿Probamos? ¿Y se termina el programa? Sí, se termina aquí. Gracias por venir. Gracias por venir. No, 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 no. Oye, esto está muy bueno. Salud. Chiquillos, hábalos. ¿Cómo se viene el 2019? ¿Bueno o no? Con harto trabajo. Eso es bueno. Sola, pero mucho trabajo. Eso es bueno. Eso es bueno. Uno nunca sabe. Espérate nomás después de seis meses más. Claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estamos buscando chiquillos, pero... Está rico. Con harto trabajo... Súper rico. Voy a empezar a... Estoy con una obra con las descaradas. Fue una obra que montamos 10 años, 9 años atrás. Nos juntamos de nuevo este verano. Y vamos a tener una función en el Mori Vitacura en febrero. La primera quincena de febrero vamos a tener seis funciones. Sí. ¿Está envidado? Vayan felices. Sí, sí, sí. Yo feliz los invito a que vayan a ver la obra. ¿Vamos a quedar vaina en una botella? Sí, millón. A parte de que en la obra tomamos alcohol. No. Así que... Como parte de la actuación. Parte de la actuación. No, está entretenido. Es una comida bienita, rápida, de cinco mujeres, que se encuentran, son todas muy distintas. Y se empiezan a apoyar y a salir adelante todas juntas. Una obra muy bonita y entretenida. No es para toda la familia, pero para ir ojalá con un grupo de amigos grandes. Y aparte, porque también estoy con mi show de stand-up que estoy girando con todo. ¿Está vivimos en la Teletón? Sí, en la Teletón. Sí, en la Teletón. Sí, sacaste al la uso. Qué lindo. Estaba tan nerviosa, chiquillos. Por Dios, salud. Estaba tan nerviosa. Antes de salir, ¿cómo estabas? Sí, porque... ¿Nerviosa? No, pero ¿cómo? Porque te estabas ayudando, voy a tratar de ir concentrada, escuchando. Ya quería que pasara, como que ya llegara. Porque yo me avisaron dos semanas antes de la Teletón. Ah, gracias. Y... Buena onda. Y, claro, me avisan de que se fue, que ya no había vedetón y que... ¿Y tú pensás que te llamabas para la vedetón? Claro. Y que estás lista. Por fin, te voy a sacar el jugo. No. No es eso. No vamos a tener vedetón, por eso te estamos llamando. Y yo, todo calza, todo calza. Gracias. Segunda buena onda. Sí, pues. Y al principio estaba dudosa de decir que sí, porque el estándar para mí es una experiencia en vivo y es muy difícil traspasar la televisión. Porque ha pasado que de repente el público está en llamas en vivo, pero en la tele la gente percibe otra cosa. Entonces yo tenía mucho miedo por ese sentido, porque además es mi pega, pues con lo que yo me gano la vida. Entonces, al final decidí que sí, preparé el material, preparé así como la sandita cala que tenía. Y me fue súper bien, los comentarios fueron maravillosos. ¿Volvería yo a entrar en reality? Pucha, nunca digo de estas aguas no beberé, porque creo que uno nunca sabe. Pero siento que hoy día a mí no me aportan nada en todo un reality. Y la única motivación que yo podría tener con internet es que me digan, vamos a pagar demasiada plata, que yo diga, vamos a echarlo. Igual puede ser, igual pagar alta plata. Sí, pero está Belú, hoy día como está la televisión. En mega están haciendo un reality ahora. Sí, pero no, que nunca van a pagar, de verdad, no quiero sonar. Pero imagínate, imagínate que. Pero a mí la única forma de yo entrar en un reality es que yo saliendo a ese reality chombo pueda comprar un departamento al contado. Imagínate la perversidad de la televisión, mega está preparando un reality y te quieren juntar con tu ex. Y te ofrecen mucha plata, mucha plata, porque las chivas perversas son pocos. Tiene que ser, es que por eso te digo, la única forma que yo pueda salir es decir no compro un departamento al contado. Oye, Pame, ¿es verdad que pediste más plata en un reality en que estaba Angélica Sepúlveda? Me habían ofrecido esta plata aparte porque esto era Angélica Sepúlveda. Y yo salí de esa... ¿Pero se lo ofrecieron o tú dijiste... A mí me ofrecieron. Yo dije, ah, ya va a estar Angélica, yo nunca más la vi después del reality. Yo no sé cómo va a reaccionar ella, entonces no me voy a exponer por nada, es el final. Ellos como programa iban a ganar mucha plata con eso. Y yo dije, no, voy a cobrarles aparte. Pero cuando salí de esa reunión, sentí que me estaba vendiendo, pero así, a tal nivel... A tal nivel que yo sentí que estaba haciendo esto, así. Bajándome los pantalones y mal, y yo dije no. Y salí de esa reunión, dije, esto yo no lo puedo hacer porque mi dignidad no tiene precio. Y Pame, ¿es que se vuelve a hacer a cobrar el doble? Y llamé para renunciar y me dijeron que le habían echado. ¿O entonces no funcionaba? No, pues tuve un problema, un conflicto, golpeó, creo que le pegó un coscacho a la Oriana. Y ahí la echaron. Entonces, y yo seguí haciendo las actividades, pero... Ese enfrentamiento, Angélica, con la Oriana. La verdad, ¿cómo? Así, pues. Entonces, pero... La plata ahí, no, no, no. Se cala para mí. Fuerte el aplauso. Puebla, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ya se acabó? ¿Está súper rico esto? Oh, ya. Yo estoy me voy a curar ya. Es gente que ha salido curar. Sí, ya. Es que sabes que está bueno, entonces voy a seguir tomando más. Es como lechecita, entonces como que me veo tomando once. Como de desayunas. Como que uno lo puede poner en una botillita y nadie te va a huir. Decía que era especial para antes del almuerzo o la cena. Sí, la tía que vimos en el tutorial. ¿Eh? Es que para eso se usa el de aperitivo. En las parrillas, de verdad, que está vaina así, primero, destacado. Muy rico. Oye, gracias por la invitación, chiquillos. Gracias a ti por venir. ¿Cuándo te vemos próximamente en el stand-up? Voy a estar el 2 de febrero en... El 2 de febrero voy a estar en Coyhaique. El 16 voy a estar en Castro. ¿Está escapando el calor de Gache? Sí. Y el 23 voy a estar en Ovalle. Y vamos a estar con las descaradas todos los primeros fines de semana de febrero en el Teatro Moribita. Vamos, muchas gracias por venir, nos encantó. Gracias, chiquillos. Salud. Salud. ¿Qué es lo que le gustó el chorro? Oye, hasta el fondo. Siempre hace eso, rey, ¿quién? Siempre hace eso. Se pone un ordinario, rey. Lo queda un segundo de programa, no puedo esperarte. Me pongo roto, disculpenme. Por la cresta. Muchas gracias, chiquillos. 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 Gracias por ver el video.